Y aquí estamos de nuevo en RadioMallorca.es, un podcast que se llama Juanjo tiene un plan. ¿Por qué? Porque tenemos a un señor llamado Juanjo Amengual. ¿Qué tal, Juanjo? ¿Cómo estás? Gracias, Miguel. Bien. Que tiene un plan bien, que tiene un plan de marketing porque eres consultor en marketing y por eso sabe mucho de todo ello. Aquí lo llamamos cariñosamente profesora Amengual porque de verdad que sabe muchísimo y le agradecemos un montón que una vez más se asome a esta ventanita digital de la radio también para compartir su sabiduría. Hemos hablado en el anterior capítulo de la propuesta de valor, definir un poco quiénes somos, qué podemos ofrecer al mercado, lo que el mercado nos demanda, lo que el mercado nos pide. Y ahora también vamos a hablar de una figura clave en todo este entramado del marketing que es el cliente. Cuéntanos qué le tenemos que decir al cliente, qué nos pide el cliente. ¿Quién es nuestro cliente? ¿Quién es? A ver, vamos a identificarlo. A ver. Vale, para mí, gracias Miguel por tus palabras, es un placer estar contigo y en esta casa. Para mí lo principal, para todas las empresas o todas las personas es, ya se llama el customer-centric, o sea, el centro tiene que ser nuestro cliente. Entonces, para nosotros, para las empresas, saber quién es nuestro cliente es muy importante. La primera pregunta que suelo hacer cuando me siento con una empresa es, defíneme tu empresa en diez palabras. Y ahí es donde entra la propuesta de valor y entra, tienes capaces de decir, oye, pues yo me dedico a vender, como decíamos el otro día, pues aire acondicionado a las empresas de pymes de este sector. Vale. Vale. La segunda pregunta que les hago es, ¿y quién es tu cliente? Cuando me dicen todos, es cuando digo que tienen un gran problema. Nunca son todos. De hecho, hay aquella frase que dice, no sé cuál es la fórmula del éxito, pero sí la del fracaso, que es intentar contentar a todo el mundo. Pues es lo mismo. No podemos tener como cliente a todo el mundo. Entonces, la primera gran pregunta que hay que hacer, los americanos, que son los padres del marketing moderno, lo llaman el buyer-persona, buyer de comprador. El comprador, la persona compradora. Incluso en muchas multinacionales dibujan el buyer-persona en una pared. Es el estereotipo. ¿Mi cliente quién es? Pues mira, si tienes un histórico, es perfecto. Porque tú dices, oye, mi cliente es, he hecho un escandall y suele ser alemán de 40 años, con hijos, que viene con un BMW y le gusta el golf. Bueno, pues ya está. ¿Y de dónde suele venir? Pues oye, es curioso, me vienen de Stuttgart, de Düsseldorf, de la parte norte, de la sur. Pues ya tienes definido quién es tu buyer-persona, tu cliente. Pero no tiene por qué ser el único, porque nuestro plan de marketing para llevar a buen puerto esta empresa nuestra tiene que implicar otro tipo de públicos. Por ejemplo, un público muy importante para todas las empresas son los medios. Sois los medios de comunicación. Yo tengo que hacer un plan para que los medios de comunicación, que la ser, me oiga y me haga también de portavoz mío. O también puede ser otro tipo de cliente, pues por ejemplo, revendedores de mi producto. Imagínate que los despachos de abogados pueden vender mi servicio. Pues puede ser otro tipo de cliente. Entonces, fíjate que ya hemos dado tres. El alemán de Stuttgart, el despacho de abogados que va a revender mi producto y los medios de comunicación. Pues yo en cada uno de ellos, de los tres, son tres buyer-persona o tres personas, tres tipos de clientes diferentes, tengo que hacer, como dijéramos, tres planes de acción diferentes. Porque yo, para convencerte a ti, Miguel, de que me vengas a entrevistar, pues tengo que hacer acciones. Pues a lo mejor tengo que llamarte, tengo que invitarte a comer o tengo que venir y enviarte un fax y decir, un fax, perdona. Un email. Un email, qué desastre. Bueno, esto de los emails, del fax todavía llega alguno, ¿eh? Raro, raro es, pero bueno, puede ser, puede ser. No has dicho en la antena que tengo 33 años, ¿verdad? Es porque no colaba, ¿eh? No, pero esto del fax, en fin, es entrañable, es entrañable. Bien. Ese ruidito que hacía, ese cosa. ¿Te acuerdas? Sí. Ya no quedan, ¿eh? Ni de coña. Yo creo que ya no tanto, pero ¿quién sabe? Esto, al igual, algún día... Sí, igual, volvemos al tema analógico, un día digital de así raro. Bueno, la cuestión es, ¿quién es mi cliente? Es muy importante saberlo. Si no sabemos quién es mi cliente, tenemos que recurrir al histórico. Entonces, bueno, pues vamos a ver quién me está comprando. Hacemos un ABC de los que más me están comprando. No son suposiciones, son realidades. Entonces, con eso lo sabremos a través de un Excel o a través de las personas que están en contacto con el cliente. Oye, pues mi cliente son empresas de este polígono, o son empresas de Palma, o son empresas de Mallorca, o son empresas de Baleares, que tienen 50 empleados, que se dedican a la construcción. Mi cliente es el gerente, tiene 40 años, tiene 50 años, es hombre, es mujer, le gusta el buen vino, le gusta comer aquí, comer allá. Cuanta más información tengamos de nuestro cliente, claro, más sabremos de él para poder alcanzarlo a través de los medios digitales y no digitales. Por ejemplo, ahora venía yo escuchando los 40 Classic. ¿Yo qué soy? Pues un cliente de los 40 Classic. Porque ya tengo, pues soy ochentero, soy de los baby boomers. Si yo estoy en el target o en el público objetivo de una empresa que me busca a mí, me tiene que poner en los 40 Classic. No me puede poner en otra emisora de las vuestras. Saber quién es el cliente es fundamental para luego acertar el tiro. ¿Por qué? Igual que en Facebook yo puedo decir, oye, pues yo quiero tíos de 40, 50 años que vivan en Palma, que tengan tal, 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 tal. Cuanta más información sepa de mi cliente, incluso yo siempre hago una pregunta exhaustiva, se echan a reír. Bueno, ¿y con qué ropa suele venir? ¿Con qué marcas? ¿Lleva americana? ¿Tiene hijos? No, no, ¿todo el mundo? No, no, todo el mundo no. Todo el mundo no, efectivamente. Pero en general, entonces, si nosotros sabemos más o menos un patrón de quién es mi cliente, nosotros luego podemos replicar ese patrón con el Big Data y podemos acertar muy mucho entendiendo ese cliente. ¿Por qué? Si mi cliente es alemán de Stuttgart, ¿en qué idioma voy a hablar? En alemán de Stuttgart. Eso que nos parece tan obvio ahora, Miguel, yo me he encontrado con hoteles, los cuales me comentaban, por ejemplo, pues nuestro cliente es un alemán, hablando de este tema precisamente, con un alto poder adquisitivo, habla un Hochtoitz, un alemán súper culto, es un tío que tiene 50, 60 años, que está forrado, esto es un hotel de 6 estrellas, por favor, nuestro cliente lee mucho y además es súper culto, bla, 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 bien. Y luego, bueno, cuando yo he oído un poco al cliente, lo que hago es analizar si eso que me dice casa con lo que yo veo. Abro el móvil, por supuesto, porque la gente consulta la web a través del móvil y empiezo a ver faltas de ortografía en alemán. Veo, y es un poquito de alemán, veo que el alemán de Hochtoitz no tiene nada, es una traducción de Google. Veo que cuando se salta el pop-up con en qué puedo ayudarle, no le dice en qué puedo ayudarle a usted, que es fundamental, sino le dice, chachi piruli, ¿qué puedo ayudarte, colega? Entonces, hay una falta de homogeneidad y eso existe. Si yo sé mi cliente, todo mi plan de marketing tiene que ir en torno a los gustos, a la manera de hablar y dónde actúe ese cliente. Qué medios escucha, dónde va a comer, qué le gusta y cómo habla. Yo no puedo enamorar a un tío que se gasta 500 euros la noche, que además es un tío culto que va a escuchar óperas y que es un tío que le encanta, que no puedo hacerle una página web traducida de Google, con hijos sin H, porque es incongruente. Y luego, cuando tengo que ir a cazar a ese cliente, tengo que pensar en sus necesidades, no en las mías. Una cosa que, hablando de bares, me llama mucho la atención, es que en los bares ponen la música que le gusta al camarero o al responsable del bar, no a la música que le gusta al cliente habitual, si es que le gusta la música o la tele encendida. Entonces, se trata simplemente de empatía. Si nosotros sabemos que de eso va hoy este plan y este podcast, tenemos un plan de ser empresarios o de Radio Mallorca, de Cadena SER, va de eso, de saber quién es nuestro cliente o nuestros clientes y definir cuanto más mejor qué les gustan, dónde van, dónde se reproducen, qué medios miran, cómo hablan, qué necesitan. La palabra, qué necesitan, qué necesidades tiene ese tío o esa tía. Entonces, a partir de aquí, yo construyo un plan de marketing. Este se mueve por aquí, va por Campos de Golf, este le gusta a los 40 Classic, este no sé qué, no sé cuántos, y ahí es donde luego hago mi plan de acción. Sin saber quién es mi cliente, pues bueno, Alicia en el País de las Maravillas, cuando va andando por el caminito, se encuentra el gato de Cheshire en un árbol y hay una bifurcación y Alicia le dice, ¿qué camino tengo que tomar? Yo creo que Alicia tomaba algo también, por cierto. Creo que allí todos tomaban algo, empezando por Lewis Carroll, yo creo que tengo algo también, porque ese libro, en fin. Bueno, pues a mí me encanta ese trozo, porque va Alicia y le dice al gato que está subido del árbol y le dice, ¿qué camino tengo que tomar? Y el gato le dice, ¿a dónde vas? Me dice, por ningún lado. Y dice, pues entonces coge cualquier camino. Si no sabemos quién es nuestro cliente, haremos errores y gastaremos dinero inútilmente, o haremos pifiadas, como la que te acabo de decir, de una página de un hotel que no está orientado a su cliente. Por mucho que el director dijera que mi cliente es, bueno, pues la comunicación tiene que ir conforme a tu cliente es, tal cual. Y que es coherente con el público al que vas. Sí, sí. Para mí, la manera más fácil de construir un plan de marketing es identificar muy, 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 exactamente qué le gusta a mi cliente y quién es lo máximo posible. Hay un dicho que dice que un individuo es una incógnita permanente, pero un colectivo o un grupo es una certeza matemática. Con lo cual, si nosotros sabemos que el tío es de Sturkart y le gusta el golf, sabemos cómo hablarle a ese tío. Y en general, si le hablamos a un tío de Sturkart que le gusta el golf de una manera, al otro también le gustará. Porque somos patrones y, además, predecibles. Por eso es importante. Bueno, es que de verdad, uno no se cansa de escucharte, Juanjo, pero bueno, lo tenemos que dejar aquí de momento para continuar con un próximo capítulo, con un próximo podcast, este plan que tiene Juanjo. Miguel Vera, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias.